Ahora continuamos con la semana número 1. Veremos ahora lo que es magnitud. ¿Qué es una magnitud? Magnitud, cualidad de un cuerpo a la que puede asociarse un número por comparación con la unidad de medida de la misma. Es decir, la magnitud es todo aquello que se puede medir y cuantificar. Magnitudes básicas del sistema internacional. Magnitud, masa, unidad, kilogramo, símbolo, KG, K minúscula, G minúscula. Dos, longitud, unidad, metro, símbolo, M minúscula. Temperatura, unidad, Kelvin, símbolo, K mayúscula. Tiempo, segundo, símbolo, S minúscula. Intensidad de corriente, unidad, amperio o amper, símbolo, A mayúscula. Seis, intensidad luminosa, unidad, candela, símbolo, CD, C minúscula, D minúscula. Siete, cantidad de sustancia, unidad, mol, símbolo, mol. Magnitudes derivadas del sistema internacional. ¿Quiénes son las magnitudes derivadas del sistema internacional? Tenemos por ejemplo, la velocidad, metro por segundo a la menos uno. El área, metro cuadrado. El volumen, metro cúbico. El volumen específico, metro cúbico por kilogramo a la menos uno. La aceleración, metro por segundo a la menos dos. La densidad, kilogramos por metro a la menos tres. La concentración, mol por metro a la menos tres. El número de onda, metro a la menos uno. La energía, joule. Joule es igual a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La fuerza, newton. Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. La presión, pascal, PA, es igual a kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. La presión, pascal, pa, es igual a kilogramos por metro cuadrado.